León la segunda carta de San Pedro, capítulo 3, versículos 5 y 6. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Cierta vez escuché a alguien argumentando que el diluvio bíblico era imposible, pues no había suficiente agua en el mundo. Pero resulta que eso no es exactamente así. Veamos los hechos. Hay unos 511 millones de kilómetros cuadrados en la superficie de la tierra. Solo 150 millones corresponden a tierra seca. Y unos 388 millones son agua. Pero con ello no probamos demasiado, así que profundizaremos un poco más en el tema. Pensemos por un minuto en el calentamiento global. Además de las preocupaciones modernas por el cambio climático y el delicado equilibrio ambiental, una de las cosas que más preocupan a los científicos es que el nivel del mar sufra modificaciones significativas cuando el hielo polar comience a derretirse. Hace poco sonaron voces de alarma en todo el mundo cuando un bloque de hielo de 106 kilómetros cuadrados se desprendió de la isla El Esmer en el Ártico. Resulta que, según algunas estimaciones, hay suficiente hielo en la Antártida para cubrir todo el planeta con una capa de hielo de 40 metros de espesor. Y aunque al derretirse ocuparía menos espacio, sabemos que si todo el hielo se derritiera habría suficiente como para causar un gran desastre en todo el mundo. Pero aunque no tuviéramos el hielo polar, igualmente habría suficiente agua para cubrir el planeta. El punto más profundo del océano tiene unos 12.000 metros, o sea, unos 12 kilómetros. El punto más alto del planeta, el monte Everest, tiene casi 9.000 metros sobre el nivel del mar. Eso significa que hay una diferencia de más de 18 kilómetros entre los puntos más elevados y los más profundos de la Tierra. Si tomamos toda la Tierra seca y la nivelamos, llenando las partes profundas del océano, el agua la cubriría toda y el mundo sería un océano de más de 2 kilómetros de profundidad. ¿Agua suficiente para un diluvio? Más vale que lo creas. Todo lo que se necesita es modificar un poco la superficie de la Tierra y podría suceder otra vez. Dios nos ha prometido que no volverá a pasar, pero a la vez, en el mismo capítulo que leímos hoy, encontramos que el diluvio fue un ejemplo para las generaciones futuras y que todavía nos aguardan algunos cambios de envergadura a la vuelta de la esquina. O sea que creer en el diluvio es más que una lección de historia. También apunta al futuro y a la segunda venida de Cristo. Si el primer acontecimiento fue posible, también es posible el segundo. Por eso es una buena idea que planifiquemos nuestro futuro siguiendo las palabras de este libro que nos presenta una luz de esperanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!